Bueno jóvenes, estamos en uno de los hospitales típicos de Taipei. Estamos en la estación de Chipay. Aquí como yo les comentaba, todas las direcciones es por las estaciones del metro. Entonces cada quien se dirige sabiendo la estación. Y o sorpresa, detrás del hospital típico, tenemos un parque donde vemos que algunos enfermitos se sientan. Pero claro, se distraen con el parque trasero que tienen. Veo un cisne y algunos patos. No sé qué otra especie, pero debe ser de la misma naturaleza. El concepto aquí de sanar pasa mucho por la relación con la naturaleza. Y eso es muy importante porque se ha demostrado que los seres humanos en la medida en que no pierden esa relación con la naturaleza. Mantienen definitivamente un vínculo muy estrecho con su entorno. Y este tema se trabaja muchísimo acá en Taipei.